En el nombre de Jesús y con la autoridad del Espíritu Santo, en esta noche hay cielos abiertos. Mateo capítulo 9, verso 16 y verso 17, vamos a leer estos dos versículos en el nombre de Jesús. Dice el verso 16, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo pila de vestido y se hace peor la ruptura. Vean ustedes el 17, por favor. De otra manera, los odres se rompen y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Yo quiero predicar esta noche con el tema vino nuevo en odres nuevos. Se cómodo, por favor, venga la bondad, vamos a entrar unos minutos en la meditación de la palabra del Señor. Señor, honro a Dios esta noche, doy gracias a Él por darme la oportunidad de participar de este programa. No estaba allí dentro de los que estaban allí, pero Dios es bueno y alguna palabra tendrá el Señor esta noche. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto deseamos palabra de Dios? Estoy seguro, convencido esta noche, que aquí hay Espíritu Santo en la bondad. ¿Cuánto lo creen así? Y quiero decirles, hermanos, que jóvenes, mis líderes, que es importante lo que aquí ha sucedido. Recuerdo que ese lugar ha sido un lugar bien especial. Hace unos 10, 20 años acá han habido eventos y se llamaban los supercampamientos, donde habían 1.200, 1.300, ¿cierto? Y estaba pensando que ahora hay como 1.000. Miren cómo la obra de Dios ha crecido. Y venía de adolescente a campamentos de jóvenes de escuelas dominicanas. Mi papá, por la gracia de Dios, es pastor. Y hacía parte en su momento de una directiva distrital. Y venía, estaban unas sillas, así como ustedes, escuchando la palabra. Pero hoy Dios nos da la oportunidad de estar aquí. O sea, quiere decir que Dios cumple su palabra. Yo quiero invitarle a pensar esta noche en lo siguiente. Y gloria a Dios por lo que pasó hace unos 20 años. Y gloria a Dios por lo que pasó hace 10 años. Pero no vivamos de gloria a Dios por lo que pasó hace unos 20 años. Pero no vivamos de glorias pasadas. Oh, alguien me escuchó, ¿cierto? No vivamos de glorias pasadas. Qué bueno es vivir en el momento de la hora. Qué bueno es poder disfrutar la presencia del Señor. Y estoy segura que este es tu tiempo. Que este es nuestro tiempo. Donde la gloria de Dios se sigue derramando. Donde el poder del Espíritu Santo sigue tomando el control en nuestras vidas. Y estaba pensando acerca de este tema. Y vino a mi mente esa historia o a bien esos textos que aparecen aquí en relación con una pregunta que le hacen a Jesús. Y el capítulo 9 relata que los discípulos de Juan y los fariseos se desplazan hasta donde está Jesús. Y le preguntaron, ¿por qué nosotros ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayudan? Y Jesús de manera ilustrativa le responde a ellos la pregunta que están formulando. Y miren lo que dicen los textos, me parece interesante. Verso 15. Dice, ¿acaso pueden los que están de bodas estar de luto entre tanto que el esposo está con ellos? La primera ilustración que hace el relato es que un matrimonio... Yo creo que aquí no hay casados. O sea, que están recién casados. Están, se casaron ayer, o esa semana. Están ahí en luna de miércoles. No, no, no. Están ahí en la cama. Entonces Jesús le dice, ¿acaso dos personas que se acaban de casar están en otro asunto? Bueno, ustedes no dicen nada porque muchos no saben eso. Y Jesús le dicen, no pueden estar. Y luego sigue el relato. Pero vendrán, vendrá el tiempo cuando el esposo le será quitado, entonces ayudará. La primera comparación o parábola, Jesús se refiere a la costumbre en la fiesta de bodas que duraba generalmente una semana. Indicando que durante ese periodo no era apropiado ayunar. Y entonces Jesús le dice, la pregunta es, ¿pueden tener luto? Pero también dice la Biblia, dice el relato, que Jesús entonces está relacionando el ayuno con el luto. Según esta referencia, el ayuno debe practicarse no en forma mecánica, sino con días y horas prepicadas. Y también le dice a ellos que es importante la búsqueda y la relación con Dios. Pero me encanta lo que viene a continuación porque Jesús le dice, vendrán días cuando el novio le será quitado. Esta es la primera vez por medio de Mateo cuando Jesús se refiere a su muerte en la cruz. Vendrán días, señala un tiempo no definido en el futuro. Durante el espacio de tres días por lo menos, tendrían razón para estar en luto y ayudar. Sin embargo, después de la resurrección y especialmente después de la ascensión y la venida del Espíritu Santo, los seguidores tendrían abundante motivo para celebrar y festejar. En otras palabras, Jesús le dice, porque aquí está hablando de manera profética. Y le dice, vendrá un momento donde el esposo le será quitado, entonces tendrán que ayunar. Pero también quiero traer aquí a colación las palabras que expresó Jesús cuando dijo, Os conviene que yo me vaya, porque si no le fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Era necesario entonces, nos convenía su partida. Porque entre tanto que él estaba aquí en la manifestación de Dios en carne, pues ellos tendrían la oportunidad de estar con Jesús y ver los milagros, ver la multiplicación de los pares y los peces, ver tantos prodigios que hacía Jesús. Pero era necesario que se terminara el ciclo, porque luego que Jesús ascendería al cielo, vendría la promesa del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y allí es donde Jesús le dice, su angustia se convertirá en gozo. Su dolor se convertirá en risa, su lamento se convertirá en alegría. Que el mundo iba a coger una nueva época, y yo lo llamo en esta noche, la dimensión del Espíritu. Esa dimensión iba a trastornar al mundo desde el siglo I hasta el siglo XXI. Hay un movimiento del Espíritu Santo que no se ha detenido. Hay un movimiento del Espíritu Santo que sigue vigente. Y por eso esta iglesia anhela deseosamente el poder del Espíritu Santo. Creo que alguien lo está entendiendo esta noche. Creo que alguien lo está entendiendo esta noche. Deseamos el Espíritu Santo. Deseamos la presencia de Dios. Saben que Jesús tiene que decirle, de cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Lo único que quita el dolor del hombre, es el poder del Espíritu Santo. Lo único. Los vacíos que tiene el hombre, el único que lo llena es Jesucristo. Yo quiero decirme en esta noche que estamos en un momento de la historia, donde hoy los jóvenes no se entienden. Los jóvenes hoy están contentos y al rato están tristes. Estamos en un momento y Jesús mismo lo dijo. ¿A qué pues compararéis esta generación? Es semejante a los jóvenes que se sientan en las plazas y os tocamos falta y no bailaste. Pero lo único que va a llenar el vacío en esta época es el poder del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Oigan, podemos hacer muchos eventos, pero si el Espíritu Santo no está, van a hacer eventos más. Pero ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde está la presencia del Señor? Algo tiene que suceder. Algo tiene que pasar. ¡Aleluya! ¡Oh, ese aplauso está un poco leve, leve, leve! ¡Oh, amén! ¡Sí, sí, ese aplauso me tocó para Jesús! ¡Oh, grande abrazo! La segunda comparación o parábola empleada por Jesús es una práctica muy conocida y especialmente usada en casa. Y es cuando, aquí dice el texto, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido vivo. La mayoría de la tela en aquel entonces era de lana. Todos sabemos que la tela mueva de lana, cuando se moja, se encoge y se anchilla. En cambio, la tela vieja es más débil que la nueva y no se encoge más cuando se lava. Por lo tanto, cuando se coce un parche de tela nueva sobre la tela vieja, la nueva se coge y la rompe y rompe la tela vieja. El resultado es una ruptura más grande. Aquí lo que quiere decir, desde la parte histórica, la verdad central de esta comparación son los defectos del judaísmo. Tena vieja. No se pueden cubrir algunas pocas verdades de la fe cristiana. Parche de tela nueva. En otras palabras, ellos lo que estaban diciendo es no se puede seguir con las mismas prácticas. Las cosas tienen que cambiar. Y es que jóvenes que están aquí, hoy el Señor los ha traído a este escenario no para ser lo mismo, sino para ser diferentes. El Señor los trajo aquí para que las cosas cambien. El Señor te trajo a este lugar para una nueva dimensión. Has venido a este campamento para ser lleno del poder del Espíritu Santo. Has venido a este campamento no para repetir lo que otros hicieron. No, 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 no. Porque yo creo que en este tiempo Dios nos va a usar de una manera extraordinaria. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Oh, aleluya, no en el nombre de Jesús. Yo creo en este tiempo que Dios va a usar muchos ministerios. Aleluya. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Además, ellos estaban enfrentando con diferentes públicos que defendían la ley y sus prácticas. Lo que el Señor le está diciendo no poner remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Si ya está la gracia ¿para qué volver a la ley? Si ya Jesucristo hizo todo ¿para qué volver a la antigua práctica? Si el Señor ya le ha hecho todo nuevo ¿para qué volver allá? Yo quiero traerlo aquí para frasearlo esta noche. Si el Señor te ha traído, si el Señor te tiene aquí, si el Señor te ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, no es momento de mirar allá. Es momento de vivir para Dios. Es momento de consagrarse. Es momento de decirle al Señor ¡Aquí estoy, Dios todo, poderoso! ¡Aleluya! 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 Allí en Cali hay un muchacho que en este momento está enfrentando una situación de salud complicada. Tiene por ahí unos 21, 22 años. Pero qué bueno es que la juventud de este tiempo entienda que la vida no la tienes contra. que la vida le pertenece a Dios. Que hoy estamos y mañana no. Porque los jóvenes creen que no, no les va a pasar nada. Conmigo no es la muerte. Pero hoy estamos evidenciando que la muerte nos ofrece a niños, jóvenes, adolescentes. Pero qué bueno también entender esta noche que si el Señor nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Es para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Es para que nosotros le digamos a este mundo, ¡Oh mundo! Nosotros somos la generación que Dios ha levantado en este tiempo. Generación llena del poder del Espíritu San. ¡Oh, aleluya! Esta generación es una generación llena del poder del Espíritu Santo. Esta generación es una generación de poder. Esta generación es una generación de autoridad. Esta generación es una generación que Dios está haciendo cosas extraordinarias. ¿Y saben por qué? Porque te está llevando a la universidad, te está llevando al colegio, te está llevando a diferentes escenarios para que allí la gloria de Dios se manifieste a través tuyo. ¿Alguien lo puede aplaudir a Él? ¡Oh, aleluya! Sí, sí, así es. Así es. ¡Oh, aleluya! Y quiero detenerme en la tercera parábola o ilustración. Esencialmente la misma verdad de lo que hemos venido hablando. El vino nuevo crece y emite gas cuando se fermenta. Ni se echa vino nuevo en ogres viejos. allí quiero detenerme un poquito. En aquel tiempo era la práctica común guardar líquidos en odres de cuero de cabra, especialmente para llevar agua o vino en viajes. El odre viejo se vuelve duro e inflexible. Y siento esta noche que aquí hay odres, que aquí hay vidas que necesitan vino nuevo. ¡Aleluya! Y ese vino es tipología del Espíritu Santo. Pero se necesita altares limpios. Se necesitan vidas consagradas a Dios. Se necesita que se santifique tu vida esta noche. y hoy el Espíritu Santo va a limpiar muchas vidas. Porque a eso vino el Espíritu Santo la presencia de Dios a este lugar. Oye, mis líderes, ¿saben qué va a pasar hoy? Hoy no nos va a comenzar en el proceso de limpieza. porque mañana el alumno se va a derramar. Esta noche también se va a derramar. Pero para que eso haga efecto se necesita vidas limpias. Hay que consagrar a ustedes. oye, por allá hay cosas que no le agradan a Dios. Qué bueno esta noche decirle Señor envía un vino nuevo. Y para que haya vino nuevo yo quiero decirle que no podemos llamar al contentamiento de la presencia de Dios con fuego extraño. Porque hay mundos que se están gestando mucho el fuego extraño. Y yo no quiero fuego extraño. Yo quiero el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. En esta noche el fuego extraño tiene que oír. Tiene que salir. Porque eso no le agrada a Dios. Yo estaba aquí pensando en lo que sucedió con los hijos del sacerdote con Aarón. Y es que presentaron un fuego extraño nadar de avión y como resultado del fuego extraño hay una muerte. Pero esta noche aquí no hay muerte aquí hay vida. Hay vida por el Espíritu. hermanos no podemos fabricar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un origen y ese origen es del cielo. No se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Pero para que eso suceda se necesita de la esta noche. se necesita vidas limpias, se necesita que haya odres limpios, odres nuevos y el odre nuevo es una vida consagrada del acta de la presencia del Señor. No queremos imitar el fuego, queremos el fuego del Espíritu Santo que nos llene. si lo que voy a decir usted lo cree va a decir amén por favor. El fuego extraño son cultos prefabricados, el fuego extraño son alabanzas que nos salen del corazón, el fuego extraño es generar ruido, el fuego extraño es entretenimiento, el fuego extraño solo vive de emociones y no de convicciones pero el verdadero fuego del Espíritu Santo produce arrepentimiento, produce conversión, produce crecimiento, produce bautismos, produce amén a la fe. No, y no, y no, queremos fuego extraño, queremos el fuego del Espíritu Santo, ese fuego que cayó en Pentecostés, yo lo anhelo esta noche, yo pregunto cuantos anhelamos el poder del Espíritu Santo. Pero que pena decirlo esta noche, pero hay gente que sale del culto, sale con bendición y está saliendo a pecar, está saliendo a fallarle a Dios, está saliendo muchas cosas y eso no le agrada a Dios, estamos jugando por las cosas de Dios, pero Dios quiere jóvenes que vivan para Él, Dios quiere jóvenes que vivan en santidad, Dios quiere jóvenes que agraden la presencia de Dios. necesitamos en este tiempo de la historia para que se marque esta historia, para que lo comen en el distrito 6, para que nosotros los que estamos aquí, Dios nos use en este tiempo, necesitamos obras nuevas, que nos acompañen que vivan que vivan en este tiempo, como lo dijo Abacón aviva tu obra en medio de los tiempos y avivar significa victoria es el no dejar por ir y lo único que hace vivir es Jesús lo único que le da vida a la iglesia es el Espíritu Santo lo único que nos sostiene es el Espíritu Santo oiga yo quiero, yo anhelo todavía Espíritu Santo yo no quiero un culto religioso yo anhelo es presencia de Dios yo anhelo que el me llene porque la Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su miestra para siempre y esa presencia de el, ese mozo que da porque hay jóvenes en este tiempo que han perdido el gozo de la salvación y han perdido tantas cosas el aspecto lo han perdido la gracia de Dios se ha ido pero esta noche el poder del Espíritu Santo ¡ és la que se ha salto! jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Que diga yo quiero ser diferente. Yo quiero enelar la presencia del Señor. Oh, yo anhelo, gloria de Dios. Yo anhelo que Dios me llene. Oh, Moisés tuvo que decir. Si tu presencia no ha de ir con nosotros. No nos saques de aquí. Hoy necesitamos presencia de Dios. Hoy necesitamos que la presencia de Dios. Estén nuestros cultos. Estén nuestras reuniones. Estén donde vamos. Donde nos desplacemos. Que la presencia de Dios nos acompañe. ¡Un gran rima! ¡Un gran rima! A ver, ¿por qué no levantas tus manos allí donde estaba? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Levante sus ojos, por favor. Eso levante su voz y diga, Señor. Por agradecer. ¡Veáza! 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 ¡Oh, Aleluya! ¡Oh! hay que leer hay que leer en la presencia hay que venir a este campamento diciendo Señor no quiero otra cosa Señor sino tu presencia yo sé que usted se ha venido ahí como lo decía el hermano líder o tal vez usted viva a una carta por allí pero no importa, no importa, no importa así usted haya venido y esté allá en la calma lo más importante no es el lugar lo más importante esta noche es la presencia de Dios Aleluya ¿saben? hay vidas, yo quiero hablar del odre esta noche de esos odres que se van volviendo viejos porque hay vidas que se están volviendo como desérticas y lo único que en el desierto puede dar vida el agua es lo único que da vida y lo único que produce vida para esa vida desértica es la presencia de Dios y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil se ha estimado por bosque en otras palabras si has venido sin vida esta noche vas a tener vida por el Espíritu pero ¿saben? 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 ¿qué produce? ¿cuál es el estado? ¿cuál es el diagnóstico? cuando la gente deja de cantar deja de adorar deja de ir al culto y a los líderes nos toca que arrastrar a los muchachos y estamos en un momento donde toca que enviarle la invitación toca que llevarle serenata toca que llevarle el programa y tantas cosas que nos está tocando hacer en este tiempo y aquí estamos diagnosticando como está una vida desértica pero cuando hay presencia de Dios yo quiero ir al culto cuando hay presencia de Dios yo quiero adorar a Dios cuando hay presencia de Dios uno quiere ir y temprano a buscar la presencia del Señor pero cuando hay vidas que están allí moribundas que están allí guardas entonces hay que que buscar estrategias pero esta noche el Señor no vino ninguna estrategia esta noche el Señor vino para darte vida creo que alguien está entendiendo esta noche esta noche el Espíritu Santo va a dar vida a esos que están muriendo el Señor lo va a resucitar vas a resucitar esta noche vas a vivir vas a volver a cantar vas a volver a testificar vas a volver al templo después de este campamento vas a volver al templo y vas a adorar a Dios como nunca porque este campamento va a cambiar la vida de alguien creo que lo están entendiendo este campamento va a cambiar la vida de una señorita este campamento va a cambiar la vida de un joven si este campamento te va a cambiar vas a salir a otro nivel a otra dimensión la gloria de Dios para estar tan remontante en este campamento como la venida hay en el profeta se quiere esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todo vuestras inédices y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra porque cuando vais a ese desierto ese hombre está viejo por más que le llevan palabras por más que le llevan el predicador por más que le llevan tantas cosas ese corazón se vuelve duro pero cuando hay presencia de Dios uno se goza el amor uno se goza la mujer uno se goza el anuncio uno se goza todo porque quiere presencia de Dios ¿por qué uno decir esta noche posiblemente aquí haya un valle de huesos secos pero aunque haya un valle que algunos estén allí secos esta noche van a venir alguien me acompaña con ese amén esa noche van a vivir y dice se quiere en el capítulo 37 la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos alrededor y aquí que había mucho sobre la paz del campo y me dijo hijo de hombre que miran estos huesos y dije señor Jehová tú lo sabes me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos oír palabra de Jehová así ha dicho Jehová el señor he aquí yo aguantar espíritu sobre vosotros y viviré oiga quiero irme al verso 9 y me dijo profetiza el espíritu hijo de hombre así ha dicho Jehová espíritu ven de los cuatro vientos acompáñeme acompáñeme por favor levante sus manos allí donde están allí allí y las tiene buenas levantes y las al señor y cuando yo diga esta palabra usted va a adorar a Dios como nunca y me dijo Jehová así ha dicho Jehová el señor espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos puertos y vivirá ¡gúntame ¡gúntame! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué tal si esta noche sale de su silla? ¡Venga acá adelante, venga! ¡Sálgase de su silla, por favor! ¡Venga, venga acá un momento, por favor! ¡Venga acá un poco! ¡Venga acá un poco! ¡Venga acá! ¡Venga acá un poco! ¡Venga, file county, venga acá un poco!